Verte reír es mi paisaje La negra pop es mi paisaje Muy buenos días, 9 horas 2 minutos, cartel de aire y estoy aquí con Bárbara Veterales Aire Y Carlos Sturze de Veterales Aire Aire Y un equipo de producción listo para arrancar Les quiero decir una cosa Ah, ya estamos por el canal de YouTube de Pop Radio 101.5 Si vas a hacer algo, hacelo bien, hermano ¿Qué pasó? Me pongo el Google Maps porque escucho que hubo un accidente, accidente, 21 heridos Pongo el Google Maps, me marca una ruta y un horario Y digo, no, le voy a hacer caso a mi instinto Nunca ¿No le hice caso? Nunca ¿Al Google Maps? Y te fue peor 12 minutos antes llegué ¿En serio? Dale, flaco, ¿quién lo programa, hermano? Pero pónganle un media onda ¿O no? Ah Le gané Le gané tiempo ¿Y no tenés otra aplicación que te marque solo el Google Maps? No, está Waze también ¿Venés el Waze? ¿Te gasta mucho teléfono el Waze? Yo qué sé, yo lo tengo enchufado ¿Pero qué teléfono te va a gastar? Si venís en el auto lo podés enchufar No, pero mucha memoria, te digo La aplicación Ay, no lo sé No, yo tengo 500 de... ¿De qué? De memoria Mucha ¡Ay, Juan! Amor A mí yo quiero guardar fotos de cuando era chico ¿Y vos usás el Waze o el Google Maps? El Waze El Waze El Waze Sin volumen Porque no me van con ninguno que me esté diciendo Ah, doble para la izquierda, doble para la derecha Bueno, tiene el sentido de decir Lo que tiene el Waze es que te manda por avenidas Bueno Prioriza las avenidas, digamos Lugares seguros Sí, a veces es una chotada A veces es al revés, ¿entendés? Porque las avenidas están llenas de autos y todo eso Sí, entonces sigo como estoy con mi instinto Claro 12 minutos le gané ¡Un aplauso! Gracias Un aplauso No le hagas más caso Aparte, me he deseado y ya se lo empecé a hacer a propósito Le digo no, no dobro nada Pero esa cosa creo que la tenemos mucho ¿Con pichando contra el Google Maps? Sí, le gané Sí, sí, le gané Yo también le juego Agarro por otros caminos a ver si... Recalculando, recalculando Yo sigo haciendo una cosa que hacía cuando era pequeño Que corro carreras con la gente caminando por la vereda ¿Ganás? Sí, a veces sí Ah, a veces no Pero a veces no estoy llegando y les hago... Sí, acelero y les hago zigzag y todo eso Sí, yo tenía un jueguito que era... Tipo como que estoy en Fórmula 1, ¿viste? Hermoso cuando era muy chiquitito Pero ya chiquitito hasta boludo grande, te digo Cuando venía medio aburrido, bueno El quinto auto que esté estacionado Va a ser el auto que tenga cuando sea grande Ah Juego de pobre Yo también hago esas cosas ¿Ahora? Sí, pero tú des tipo... Si no piso... Si llego al... No me sale ahora Pero si llego al tercer escalón o al cuarto escalón Sí Se va a enamorar de mí el chico que me hago boludeces Boludeces variadas que no puede llegar ni a ocurrir, ¿viste? Película de Jack Nicholson donde el tipo tiene esos talks, ¿no? Mejor imposible Es un talk que eso, claro Sí, claro Cruzar la línea peatonal, una sí, una no Saltar intermitentemente O volver para atrás dos pasos Es complicadito O tipo cuando voy caminando, caminando, caminando Tipo, si hay un auto, si hay un garage abriéndose Sí Y digo, ay, si paso antes, si paso, si se cierra el garage Cuando voy pasando Me gustan los talks La casa cuando voy caminando va a ser mía, digo Y casi le ganas a la vieja a la casa y se me eche toda por morir Me gustan los talks de la gente, ¿eh? Sí, los talks, hablando de talk, Black & Talk Black & Talk ¿Quién es la conductora? Una que tiene talk Talk Tiene que ser, si no No, no es así Tengo como un profundo sentimiento Y que aparte que hay como un top ten de gente hija de puta En el primer lugar van los colectiveros Y me la ven y me la soban que están en contra Firmo, firmo Y vos con el primero, por lo menos tratando de Si te das cuenta que la Yo me imagino que un tip, tener un colectivo es como tener un pene Claro Un pene, vos sabés lo que te mide el pito Sí Vos sabés cuánto, cuánto, si te, si te le va a entrar, si no le va a entrar Que por más que haga fuerza, si lo tenés chico, que te van a quedar Le vas a tener que meter hasta los huevos O sea, tenés idea Sí De cómo más o menos es tu pito con respecto a dónde lo tenés que meter Este es mi pito El colectivo es lo mismo Ah, sí Vos sabés si pasa la boca calle o no la pasa No, quedó trabado Señor del 108, dos señores del 108 Interno no lo pude mirar porque tenía que manejar No podía ser todo a la vez Si vas a dar vuelta por Fitzroy, Fitzroy es la que baja, Humboldt es la que baja No, Humboldt es la que baja Si vas a ir por Humboldt y vas a entrar a Santa Fe Dale la concha de tu madre Date cuenta que no te entra todo ese entero en la boca calle Y más si van de a dos, pedazo de putos Señora, cálmese Tiene razón la señora Yo apoyo Y eso empieza Ahora el señor de Cliva le chupa un huevo al otro Y estaciona en la mitad Al otro pelotudo que va atrás del de Cliva Y también tiene que estacionar Tienen que dejar a alguien Comprar algo en la panadería Nunca se entiende lo que hacen los pelotudos Tenés que comprarte un megáfono, negra Tenés que poner un megáfono arriba en el techo Y todo esto que se enteren No, pero ellos lo saben O sea, es como decirle a alguien algo que ya sabe Te haces el pelotudo y mirás para otro lado Y sí Porque la gente forra es lo que hace Mirá, a mí no me está hablando Sí, a usted señor del 108 le estoy hablando A los dos 108 que acaban de pasar Y quedan en la mitad de la calle Hola, ¿qué tal? Vengo a traer soda Bueno, no, porque ahora tengo el señor del agua y la soda Ahora, si vos ves Que la gente no tiene ningún concepto para manejar Hay que sacarle el registro a casi todos Sí Bueno Hay que sacárselos Y vos ves que hay una persona estacionada en doble fila Mano derecha No te estaciones, mano izquierda Por más que tú Claro Para ir a comprar La pelotudez que tengas que ir a comprar Queda de mano izquierda Estacionate en el mismo lugar Porque si no yo tengo que venir haciendo zigzag, mi vida Sí señora Lo que pasa es que tampoco ven mucho No tienen un campo visual muy amplio Es como que ven solamente su campito No ven mucho más allá Bueno, pero a veces Eso es una forma de vivir Eso es una forma de vivir Eso no es una forma de ver Es una forma de vivir Hay gente que solo ve lo que tiene que ver Yo me voy a meter No, no, no No, no Cuidado, ahí no Ahí no Ahí no Esto lo tiene toda la culpa ¿Quién? Hablá, decilo Decilo Mirá, el señor del perro no puede cruzar Porque estás en la línea peatona Y va diciendo no No puede ser esta señora Ahí no Y debe estar diciendo Mirá, te está puteando Mirá, mirá El señor te está puteando Muy bien Muy bien, señor Muy bien, hija de puta te dijo Se lo leí en los labios Te dijo hija de puta La culpa la tengo yo O el señor que tiene que venir a sacar la valla Y no la saca No, siempre es otro Siempre es otro No, perdónenme Pero para mí las cosas tienen que funcionar ¿Cuándo funcionan las cosas? Cuando estás atento El señor que tiene que sacar la valla Está atento No hubiese pasado esto Ya está, chicos Yo estoy en contra de Google Maps Me parece de lo peor De lo peor del universo Pero le ganaste Lo detesto Y soy amante Pero Del wey Claro, el wey Lo amo No, no se manda por avenida Dice Carlos No, no se manda por avenida ¿Sabés lo que tiene? Tiene como un algoritmo que sabe Que si vos te vas por adentro Después Y sabe que a vos te gusta irte por adentro Te da esa opción Pero tiene que saber que alguna vez te vas por adentro Ah Mirá, eso sí Chicos, no puedo estar en todo Te manda por avenida No, pero la culpa la tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ¿Por qué? Porque le está dando el certificado de manejo a cualquiera realmente Porque a mí no me lo quisieron dar por un... Que no le hice bien los dibujitos psicológicos Pero después te la dieron Entonces me descontaron dos No es una pavada Pero porque no le puse paraguas al señor que tenía que estar debajo de la milla Pero eso es que tenés un trauma Pero me dijeron, señor, dibuja un señor abajo de la lluvia Yo qué sabía que tenía que tener paraguas al señor Ah, bueno, eso quiere decir que no vas a prender el limpia para brisa cuando llueva Ay, no ha pesado Bárbara Esa es la persona que mejor maneja en el mundo Bárbara Más allá de tu romantismo Y aprobado por Elisa Bernassi Porque yo la llevé a un lado fiel Te puedo decir una cosa Vos manejas muy bien, pero tenés un problemita Ay, no lo digas ahora Ok, no lo digo Sí, pero si no dabas el ciclo Pizás la línea peatonal cuando parás en las esquinas Ay, vos estás midiendo muy fino todo Carlos, vos no venís a trabajar el día que te toca O sea que tampoco No, discúlpame Vengo todos los feriados y me tomé uno por una hora No me jodas Déjame, déjame Déjame vivir Déjame vivir Entonces dejemos de mirar lo que hace el otro No, bueno, pero dice Yo manejo perfecto Yo manejo perfecto Uno no ve lo que hace uno Vos manejas muy bien Vos manejas muy bien No sé cómo manejas vos Pisa la línea Estupendo, ya vemos Ay, mi vida Todos manejan bárbaro, pero no es así Yo tengo un problema grave con la gente que maneja mal No le tengo ni medio respeto Por más que sea genial en otras cosas O sea, si Einstein no manejaba bien Lo mandabas a la mierda No me importa Yo necesito para un mínimo de admiración Más si se trata de un hombre Claro, claro Tengo un problema, soy machirula, chicos Hay cosas que yo no las pude deconstruir en mi cabeza Y familia de piloto Y familia de piloto Entonces tengo un problema grave El que lo hace mejor es el que tiene que hacerlo Vos sabés cocinar mejor que yo Cocina vos Yo manejo mejor que vos Manejo yo Me parece que eso es parte de La excelencia No se puede hacer las cosas mal Sí, la distribución de rojo Sí se puede Bueno, no las hagan mal Sí se puede Mirá cómo siguieron a hacer todo mal Chicos, qué suerte que yo ayer estuve en el Inframundo Estuve en otro lugar ¿Sabés en el Inframundo? No, no, no En el Inframundo no Estuve trabajando Sí, sí Estuve trabajando y estuve siendo partícipe de un hecho social y mediático hermoso Y viendo cómo Viste cómo cuando en Islandia van creciendo las islas Sí Bueno Crecieron Inglas Era un geyser que vos veías cómo iba creciendo una nueva forma de Yo fui testigo Yo fui testigo, dijo Arturo Bonilla Claro, bueno Hermosísimamente estuve en ese lugar Porque bueno, es lo que a mí me corresponde, donde me corresponde estar O donde quiero estar Pero la gente que tenía que estar en otro lugar Para que crecieran derechos Sí Y cosas lindas para el mundo Estaba mirando nada más cuánto iba a aumentar su patrimonio Sí O cuánto iba a aumentar su lugar en la historia política corrupta de este país Y lo pusimos nosotros encima ahí Qué vergüenza, chicos Ahora digo, qué, nada Bueno, va a venir en un ratito Flor Halford y nos va a contar un poco todo esto que pasó Pero bueno, tenemos menos derechos hoy Sí, claro Hoy tenemos menos derechos, ganamos menos, tenemos menos derechos Menos forma de quejarnos Pero bueno, había que darle ¿Cuánta teta que tenés gorda que te estoy mirando? Viste, qué tona Y eso que adelgazaste Pero, ¿sabés qué? Me quedó Te achicaste de acá Y te fuiste de adelante Y me creció las tetas Estás tetona Sí, bueno, es mi armada secreta Y menos me que te pusiste bien el... Hoy sí, porque no podía estar el señor árabe al lado mío mirándome el coso también Después miraste vos y ahí me sentí doble presión Entendés que hay un tema de las cosas de la perfección La estética y la perfección No, no, estética no, bueno, digo Pero era antiestético tenerlo mal, viste No sé, las cosas tienen que estar bien hechas o no se hacen, chicos Así de simple Aquí soy el Google Mac, flaco No, dedicate a otra cosa, hermano No, el Google Maps es una verga Es una poronga Igual el otro día que tuve que ir a una fiesta de noche y tenía que ir y me habían mandado odio cuando me mandan la ubicación por medio del Google Maps No sé cambiarla, yo soy bruta No sé hacer cosas tecnológicas No, pero después te enseño No quiero aprender Es que no quiere Es la flechita y te hace elegir que... Bueno, no, ya sé, entonces yo qué hice Ya lo tenía, no me lo podía pasar a Waze Y Waze me mandaba por otro lado muy distinto Y dije voy a ir por Google Maps Uy Llegué perfecta Llegué perfecta Mucho mejor que la vez que fui por Waze y me perdí en los bosques de Palermo Me metí por cualquier lado Qué feo esto No, 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 un horror Turismo Aventura Turismo Aventura hice un rato Luis Ventura Pero nada más estaba jodiendo a los pobres muchachos que estaban ahí chapando Teniendo sexo anal Con la luz larga Qué hermoso Bárbara No digo yo, yo digo yo Y te marca el Google, te dice el Google Maps Sexo anal, acá sexo anal Pero bueno, qué decirnos, qué decirnos como argentinos Paciencia, miremos para otro lado No, yo no Yo no sé qué hacer Tenemos media todavía, media chance No, no se me rían Tenemos media pija afuera Ya te la van a meter todo Dame la esperanza Tenemos media pija afuera, nada más Nada más Bueno, fue antes, va a ser ahora Media pija afuera no es toda la pija adentro Vamos a hablar de cosas importantes Hoy la mínima será de 9 grados La máxima de 16 Bueno, frío, loca Estas son las cosas que importan La sensación térmica en este momento es de 7 grados Bien Amo esta época del año Si no hay mosquito de dengue Y con hojitas doradas por la calle Y que van cayendo Esta zona es hermosa Esta zona tiene como Una cosa de caída de hojas bella El viernes va a estar un poquito más fresco Más fresco Más fresco Ay, tapado Saco el tapado Tapado Mañana saco, termino Ventilalo Mañana no, no lo ventilo nada Saco Mi abuela Mi abuela iba a A ver que iba al teatro avenida A ver zarzuela Una vez al año Una vez El olor antipolilla El tapadito humilde, mi amor Porque no era ni siquiera de piel Era un tapadito humilde El olor a naftalina A naftalina Le ponía naftalina Entonces vos te sentabas y decías hasta tal Le decías poné un perfume Poné de mirurgia Siempre un pañuelito con perfume No se lo sacabas nunca Entonces tenía el pañuelito con perfume Y la naftalina Pero era como Pero a todas las mujeres de esa época Le pasaba lo que Y la una ponía un jabón entre los pullovers Un uno de pravia Yo lo sigo poniendo Mi amor Mi amor Yo te sigo poniendo un jabón entre los pullovers Yo tengo un jabón Y la bombacha te pongo un jabón Claro 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 Por si tenés olor a concha Tener un poco de vidrio Todavía cuando me regalan un jabón así medio fino Me da cosa gastarlo Y lo meto ahí en la puerta Había uno de rosa De rosa De fulton De fulton No mi amor Por favor Regalo de abuela Amo 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 Y ya perdieron el olor Yo tengo un jabón Lux Con la cara de Valeria Massa Imaginate los años que tiene ese jabón Lux Y no tengo ahí Tengo lavanda en casa Y entonces la meto Secas adentro de una media Adentro de una media vieja Vos hacías todo dentro de la media Porque la paja Ah no Vos te la hacías la paja en el repasador Yo me acuerdo mucho de mis compañeros Donde se hace la paja Porque es algo que pregunto Ni bien conozco a la gente Es como canosa Usa mucho las medias Yo pensé que se la hacían en la media Fue razón a mí Le falta una media En los repasadores Y cada tanto lo tengo que tirar Se caló el plato Es que se disimula en el repasador Se disimula con Con el pegote Con el pegote de la comida Y aparte viste que a veces Cuando el repasador está muy hecho concha A veces lo pongo Lo pasás Lo pasás Un trapo como con lavandina Y tiene olor a lavandina un poco Claro Entonces agarrás como Que bueno Che le pusieron lavandina Que bien Y lo estás enguascando toda la mesada Sí, sí Déjenlo secar No lo pongan del centro de mesa enseguida Guacagranito Guacagranito Es como la gente que mira para otro lado Y se hace el pelotudo Cuando vos decís Te estoy hablando a vos, forro A mí Cuando vos le decís algo Hice lo mismo yo Miré para adelante Sabía que estaba mal lo que estaba haciendo Pero estaba esperando Yo dependía de que el señor me pudo sacar a la valla Sí, sí Todo tiene justificación Yo dependo de un señor que tiene que hacer bien su trabajo Es una cadena de dependencia Es una cadena de dependencia Cuando uno depende de otro Por eso yo odio depender de alguien Depende No puedo depender de alguien que hace mal su trabajo Porque yo lo cagué al señor Y tiene razón el señor en putearme Todas las veces que tenga ganas Como yo voy a putear al 108 Ese auto, qué raro Hay que tener mal gusto para comprarse Volvo Si tenés Claro, pero es como de rural Para muchas familias Familiar Muy cuadrado Familiar con muchos hijos Tienes cinco pibes Sí, sí ¿Qué te compras? El Volvo Ponedor Para cabedor Por favor, tremendo Bueno, a ver cómo se levantó Cano esta mañana La lectura de hojas Hablando de sacar el registro de colectiveros Hoy cruzó uno en rojo Y provocó un accidente tremendo En serio Muchachos Los colectiveros Sí, es verdad Los colectiveros son los que manejan el ¿Qué es esto? Sí ¿Qué es? Un cosito de chocolate No me digan chocolate No paro de comer dulce, chicos ¿Por qué? Basta ¿Por qué te la pusiste? Y ayer me la puse con todo lo que llevó Betular a... ¡Oh! ¿Qué querés? No, no, no Uno es un hijo de mil putas Para de envenenar a la gente Para de envenenar, Betular Bueno, ¿cuáles son las impactantes predicciones de mayo? ¡Ay, me gusta! Empezó mayo, chicos Ayer el Día del Trabajador Donde nos empezaron a meter bien la pija Pero bien para que no nos podamos mover Y vamos a tener unas predicciones ¿Quién hizo las predicciones? ¿Yo hice las predicciones? No No, chicos Yo no puedo predecir nada Ni si va a llover Sí, un poco Cuando venía el gaucho me gustaba Ah Cuando venía el gaucho Pero viste que no viene más Decidió no venir más Que venía y decía ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Es raro! ¡Vino, vino, vino con él! ¡Vino con él! No, yo vine todo lo día No, vino con él la última vez Sí, vino con él Yo lo presenté Me acuerdo que lo presenté Me lo está diciendo Te quiero mucho Te quiero mucho Pero te conozco ¿Cuáles son las impactantes predicciones de mayo según Monividente? ¡Ay, pensé que era Bababanga! Me encanta Monividente No, chicos, Monividente Monividente Yo voy sacándome la ropa Esta es Monividente Suena raro, esta es Monividente ¡Ay, Moni! Que tiene un lacio flecha tremendo Mirá lo que es ¿Es plush? No, es lana mezclado con un poco de nada Es un... ¡Es plush! O sea, este chocón ¿Cuántas capas? Tengo mucho... ¡Uy! Ahora me saco la... Tranquila, tranquila Está más delgada, Elizabeth Lo que es marividente Está más delgada, Elizabeth Bueno, porque hice el intermitente Lo hice como un mes Sácamelo de acá sin romperme el pullover Hice el intermitente como un mes Y se te nota Y se nota que adelgacé Pero... Fuerte adelgazo ¿Ahora qué hice? No, pero acá todavía me sobra Comíte lo de Betula No, y ahora estoy comiendo todo lo que no... ¿Pudiste, Carlonchi? Sí ¿Y me das lo que necesito? ¿El pullover? No, la bebillita Yo se la robó No, que se la lleva a la mujer Tomá, mi amor Mirá lo que te compré No, mentiroso de mierda Una escobita hermosa te traje Contra la... ¿Y querés llevarle las miguetitas también? No, mi amor Ella ya tiene Te agradezco ¿Tiene las de ella? Sí, sí Son como las tuyas En cita grandota Grandota, casi me ahoga Que se opere entonces La vidente... ¿Te vas a...? ¿Ayer casi te ahogás? Es así Pero fui yo el que estaba... Bueno, mi amor Necesitando teta Y bueno... La vidente aseguró Que en este periodo Yo no sé qué decir ¿Qué dice, Mari? Surgirán situaciones Muy fuertes y cambiantes Y que para... Esta debe ser mileísta Y que para levantarse Hay que tocar fondo No tengo por qué tocar fondo Para levantarme, mi amor Me puedo levantar Todas las veces que quieras Sin tocar fondo Toca vos fondo Toca vos fondo, Mami Claro ¿Cómo es? Marividente En el caso de la Argentina La astróloga cubana No, si es cubana No debe ser Es cubana Manifestó que el país Enfrentará desafíos políticos Aunque se espera Un avance notable En el aspecto económico Mirá, Monividente Te juro que no yo Ahí viene manejando rumba Habla con los perros, Monividente No hay manera, Monividente Habla con Conan ¿Con quién habla, Monividente? Con Conan Dale, Monividente Te pagan por hacer esto Monividente expresó Me encanta que se llame Monividente Evidente El nombre Monividente Me hace bien Se tiene que ríe Tiene que tener dos paletas sola Te quiero decir Monividente Vive en Miami Como piste la numeróloga Tienen esos apellidos La numeróloga Es preso que según sus visiones Se vienen fuertes tensiones políticas En estabilidad Como en países como Colombia Y Venezuela Bajo los gobiernos actuales No, esta es una Esta es Balsera Esta es Balsera Es Balsera Olvidate Olvidate Esta es Esca Queja de puta Monividente 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 Eso es una conchuda Lododiente lo tiene a la derecha Bueno, dijo que se verán mejoras en varios Gracias, Monividente Te agradecemos un montón Pero sigue hablando Pero no se puede hablar cuando Ya sabes, alguien desde que lugar habla Es muy difícil Porque a ver que otra cosa dice Después dice que el 9 Que este nuevo mes Es el de la Virgen de Fátima Esto es porque hay gente religiosa Sobre la cual advirtió Que estamos dentro de 7 años De transformaciones Y desafíos para la humanidad Mirá Todo desafío Yo no vine acá a desafiar a nada Yo no soy el zorro, loca Yo vine acá a pasarla bien O que vine al mundo a desafiarlo ¿Qué soy, Diego de la Vega? ¿Qué soy? Lo cual podría incluir pandemias Conflictos venidos Yo soy tu hermana, Monividente De una fiesta por él, Monividente Cano, ¿qué mierda te pasa? Corro, corro ¿Qué carajo te pasa? Corro ¿Mala onda? ¿Cómo vas a empezar con eso, pelotudo? Llamala a Pití la numeróloga, mejor No Bueno, esto se los puedo dar para aquellos Cano conoce muy bien el ADN de la gente que escucha esta radio Y la gente que escucha esta radio Nosotros estamos en contra de eso Más que nada en contra, en cuanto a los adolescentes De la gente que apuesta Sí Ah, claro Pero hay mucho apostador que escucha este programa Vamos a decir la verdad El rey de la quiñela Bueno, un hombre que ganó 300 mil ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Pesos? ¿Dólar? No, 1300 1300 millones de dólares ¿Qué? Yo no tengo ni plata ¿Mil dólares? 1300 millones 1300 millones Hoy es mucho Estoy Mucho En Powerball Reveló curioso ritual para tener suerte en el sorteo Bueno Fijate Yo no La verdad que yo no estoy de ese lado de la baraja Porque me parece que siempre es pérdida Sí, pero le haría caso Gana uno Pero pierden Sí 100 mil El dueño de Powerball es Que ganó Chen Stefan De 46 años Contó que unos días antes del sorteo del 7 de abril Él y su esposa Duan Penn Stefan Y su amiga Liza Lien Chao Compraron 20 boletas de lotería Bueno Los tres ganaron con los números 22 27 44 52 69 Se ha cantado Repito 22 27 44 52 52 Sí, esta es la voz que tengo 69 Son 5 Son menos que acá Dijo que con esos números ganaron Ganaron El Powerball rojo 9 No sé de qué estoy hablando Ah, es como el Kini Pero lo que hizo que este acto fuera más que una simple compra fue el ritual que se hizo antes de la noche del sorteo ¿Qué pasó? Oh, Macumba 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 Le hecha del lugar Tu amor es más fuerte que tú Anoté los números que jugaría en el sorteo de Powerball en una hoja de papel Y dormí con ella debajo de la almohada Ah Atención Si sos un jugador empedernedo Lo que tenés que hacer es Anotate los números y dormí abajo de la almohada Recé a Dios Para que me ayudara Nada de Macumba Mis hijos son pequeños Yo no estoy saludable O sea, estaba hecho Yo entiendo que la gente que juega, juega Porque de verdad Con desilusión Me cambiaría la vida por completo El ganador dijo que no está bien de salud debido a que tiene cáncer Y de hecho planea usar el dinero para conseguir un buen médico que lo atiende Bien ganado, pa Bien para vos, papito También que aunque le pegó al gordo en grande Planea seguir jugando a la lotería Pero sos boludo Se la va a gastar todo Podría tener suerte de nuevo Vas, la sos un jugador 1300 millones La son 130 millones de dólares Saepan o Cefano como se llame Peso Dividirá en partes iguales el premio con su esposa y su amiga Menos mal que no es Garca Porque ya que vemos gente muy Garca todo el tiempo Nos damos cuenta de que el Garca Todo bien, todo bien, todo bien Pero, ay no, estaba a nombre mío ¿Cómo estaba a nombre de los dos? Si me dijiste que iba a estar a nombre de los dos Lo puse a nombre mío Porque no me acordaba tu segundo nombre Me pidieron tu segundo nombre Me pidieron el documento Te llamaba, no tenía señal Porque estaba dentro de un Estaba, viste el mentiroso Pero lo pusiste a tu nombre todo Y ahora Bueno, no pude Pero yo entonces Y no, y yo sola Negrete Negrete Y se fue a Paraguay Hay que ser negro Para decir estas cosas Bueno, van a usar el dinero para comprar una casa ¿Una? ¿Una? Pero te podés comprar 28 mil casas Te podés comprar un bote 28 mil casas Cuatro autos Benicia, ¿qué te compras el país? Te digo, ¿con 1300 millones de dólares, negro? Bueno También tengo acá un ritual Para ganar la lotería Con tres y cuatro números Ah, eso es interesante Chicos, yo la verdad que no quiero leer esto Porque yo no creo en esto ¿Cómo no? No, no creo Entonces les voy a decir cosas A la gente Para que crean que van a poder ganar Y yo trato de ser lo más cercana Esto es un programa de radio, obviamente Y uno juega a un montón de cosas Pero trato de ser lo más cercana a mi pensamiento en la radio Sí No quiero decir cosas que yo no En las que no creo O sea, perdóname Jim Carrey también tira algunos tips Porque él dice Que si vos te haces un cheque en un papel Sí También recomendó Porque dice que a él le funcionó Está chapa ¿Qué se hace? Sí, está chapa ¿Pero ganó? Pero que hace Sí, lo sé Pero ganó algo ¿Por qué siempre te fijas en la gente que está chapa? No, no es que me fijas Porque vos tenés como un imán ¿Por qué te fijaste en Jim Carrey? Yo te conozco hace 40 años, Carlos No No me contestes como un nene de 5 años, pelotudo Pero no Estoy hablando de vos Pero es que no es así Tenés una atracción con chapas No, yo me enganché con Jim Carrey Primero porque es un actor del carajo Después se chapeó, no se chapeó Pesadísimo Chapeó, chapeó Esto lo vi Esto se lo escuché Antes de ponerse chapita, chapita Que ahora está barbudo y con el pelo largo Y odia a Hollywood Ya no se baña Pero él dice que se hizo un cheque Porque se lo escuchó a alguien Se hizo un cheque en un papel Y lo guardó Lo guardó Y se hizo un cheque por un millón de dólares ¿Y entonces? Y a los dos meses lo contrataron para ser tonto y retonto Y le pagaron un millón de dólares ¿Por eso pasó hace 30 años, Carlos? Hasta, Carlos, de verdad No, no Sí, porque decís Estás con noticias muy Yo sé que Estás diciendo noticias El mundo está yendo hacia el streaming Y vos estás diciendo Mira noticias hace 40 años, Carlos Tonto y retonto Tonto y retonto Pensé que iba a ser una hora ¿Qué barato cobraba un millón de dólares sin carres? Carlos, te pido por favor que Me caso Te voy a dar un consejo Sí Concentrate Concentrate a donde querés ir Concentrate A sin carres A mí me va muy bien haciendo eso Concentrate Pero nació de una concentración Sí, claro Bueno, pero muy viejo Son vidas pasadas de lo que estás hablando Claro Pero por ahí sigue resultando Veo muertos Veo muertos Quiero decirle que dentro del equipo Hay una persona que ganó el Kini 6 Que es el padre de Wanda Y le pagó la fiesta de 15 Kini, 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 Kini Perdón, ¿hace cuántos años? Conred ¿Eh? ¿Hace cuánto? Y 15 años Ella tiene 17 Son dos cosas totalmente distintas Carlos, terminá Ya sabes que te vas a levantar A la vez y te vas a ir Al rincón Al rincón del que no habla Y no, boludo Porque estás Porque le estamos letando a él No es conocida Chicos, lo más escondido Es no ser mal compañero En serio, contame, Wanda ¿Cómo fue la historia? ¿Vas a tardar mucho, Wanda? Dale, vieja No sale No, no sale Qué mala onda que hay Acá, acá, ahí está Plena crisis 2001 2001 Plena crisis Y no, no iba a haber fiesta de 15 No iba a haber, no iba a haber, no iba a haber Y en un acto así de, bueno En la última que queda Salió a apostar numerito Ahí está, Wanda Y salió en octubre Mis nenas Y en noviembre La fiesta en un club polaco Obvio O sea, así con O sea, club, ¿no? Sabemos que terminan cantando El himno polaco Al final de cuando se termina Cantó el himno papá Yo ya entré borracha ¿Vos tenés locurita con papá, me parece? ¿Con mi viejo? Bueno, sí Sí, mi papá Es papá Es papá Claro Así que tu papá Ganó para vos Ganó para, sí, sí Lo puso todo ahí O sea, para pagar la comida Y la cosa Porque no era salón Ni nada Y me acuerdo que hasta Él laburaba En un momento de cerrero Y los Con los tipos que laburaron Y vinieron a hacer el asado O sea, tipo Amigos Me encanta Y eran los mozos Hermosa historia de Wanda Que nos acaba de contar Entonces voy a hacer Voy a hacer la excepción Y voy a decir Qué ritual pueden hacer Para ganar la lotería No creo que la ganen Pero 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 se la voy a leer Porque quién sabe Así como el papá de Wanda Hay muchos papás Jugando Yo me acuerdo un día En la cocina De mi casa de Floresta Mi abuelo Abrazando a mi abuela Diciéndole Ganamos Ganamos En la Quiñela Porque Era totalmente clandestina La levantaba Antonio Que bebía Tres cuadras más Ahí Y la levantó Con el número 17 Que era su número De la suerte Y habían ganado la lotería Y no sé Ni cuánto Era Pero me acuerdo Esa imagen De ellos Abrazados en la cocina Porque mi abuela Cocinando Y él Abrazándola Porque habían ganado La lotería Hace calor Bellas Bueno Les digo cómo Vas a necesitar A ver Voy a anotar Canela Canela siempre Canela siempre va Un cuenco Qué mierda tiene esto Canela Un cuenco No está bárbara Canela Cuenco Agua Un imán Eso es muy difícil Encontrar un imán El de la heladerita Yo tengo muchos pegados En la heladera Sí Arroz blanco crudo Eso Tengo la integral Está carísimo Tres monedas En circulación vigente Uy Y comprar una boleta De juego de azar Y claro Mínimo Voy de vuelta Canela Un cuenco Agua Agua Un imán Arroz blanco crudo Ahí tengo que agradecer Que me mandaron No saben la cantidad De arroz Espectacular Que me mandaron Unas chicas de Mendoza Por eso soy íntima De la gente de Mendoza ¿Tenés quien haga arroz? Sí ¿Qué más? Una boleta de juego de azar Y claro Siempre hay gente Que sabe hacer Te pregunten Porque si Yo no sé No pegué fuerte Mano pesada Primero Lavate las manos Primero Lavate las manos Bueno ¿Qué hacemos con la canela? Opa El agua tibia Lavate bien el orto No Lavate muy bien tus manos Y deja que se sequen al aire Listo Lento bien Sequeen al aire Llená el cuenco Con el arroz blanco Y poné en él Las tres monedas De circulación vigente Las monedas deben formar Un triángulo En el medio Y cubiertos muy bien Por el arroz En el medio Y cubiertos muy bien Por el arroz Poné los números Billetes o boletas De la lotería Que compraste Perfecto Poné el cuenco Sobre el imán El cuenco Sobre el imán Sí Sí, abajo O sea, abajo Lo pongo el imán Para que atraiga La fortuna Tengo frío Y la abundancia Por medio del billete De juego de azar Que compraste Ay, qué interesante Ojo al piojo Ojo al piojo Ojo al piojo Ahí El imán me da fe No se pueden sacar O cortar con el ritual Hasta que no se termine El juego Y se sepa el ganador Pero tengo los números ahí No sé cuáles salieron Es un ritual muy efectivo Que debe hacerse Con fe y convicción Todo se debe hacer Con fe y convicción Con fe y convicción Si no tenés Fe y convicción Chicos, bueno Qué querés Hagámoslo Elijamos un numerito Cada uno Y lo hacés Bárbara Ay, chicos Ayer Se acuerdan de una chica Ayer Me miró porquerías En la tele Hasta 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 desmayar Hasta desmayar Y se acuerdan De una actriz Rubiesita Que trabajó Con Ashton Katcher Haciendo una película Que no me acuerdo Como carajo Se llamaba Pero que se murió Brittany No me acuerdo El apellido Divina Muy joven Que a los 32 años Brittany Murphy Se muere a los 32 años O sea Que tenía toda una carrera Por delante Increíble De una neumonía Ay, nena Nada Me acuerdo de esto No sé por qué Puedo haber leído Unas pelotudeces Y la mina En realidad Empiezan a descubrir Están mirando Están viendo A ver si Esa mina Una rubia Después se busca Julia Si la metemos ahí Si la gente está mirando Youtube En Pop Radio 101.5 Esta chica Divina Hay una película Muy linda Que hizo Que es Que ella está buscando Cómo hacer el mejor ramen Y va a China A un lugar en China Y está buscando Y ella quiere aprender A hacer ramen Ahora hace un calor La concha ¿Podemos hacer algo Para que el calor O el frío No podemos hacer nada? Claro Porque es una cosa En el medio Que no pasa nada Bueno Cuestión Que la mina Se había recontra enamorado De un señor Un grandotote Así bien Power Pero que era un Desastre O sea Que le había dicho Era un guionista Y en realidad No era un guionista Había hecho una estafa Y le había ganado Un cagador Un cagador Me enamoré de un cagador En las mejores salas No boluda Pero no sabés Pobrecita Y parece que cuando fueron Toda cantidad de remedio Le daban de todo La tenía La tenía Pero sojuzgada Metida en la casa No se enganchen con tipos Que no las dejan vivir Por favor Ahí está Derramen Pero de esos Toda la tenía Fuertes Pero lo peor de todo esto Es que cuando van El tipo a los cinco meses Se muere de lo mismo que ella De una pulmonía La pulmonía Entonces empiezan a averiguar Qué pasa El papá de la piba esta Dice Bueno a ver Averigüemos por qué Qué cosas tomaban Y parece que había Mucha cantidad de Metales En el pelo O en el No sé Viste cuando haces un estudio De los metales El arsénico Te da Arsénico Pero encuentran Un montón de Medicamentos Cuando dormís con alguien En la mesita de luz De al lado Donde hubiese dormido Brittany Estaban todos los remedios De la mamá de Brittany Que vivía con ellos Pero que parece Que se fue a dormir Y que terminó cogiendo Con el marido de ella La mamá La mamá Chicos Una historia de Hollywood Yo no lo puedo Yo no puedo estar mirando esto Que parecía nada más Que uy Me enganché con un garca Es la Y según el padre De la chica Decía La madre Ellos se querían ir a vivir Solos Y para mí Los envenenó Con arsénico A los dos Y murió Pero no está Nadie lo pudo comprobar La madre se negó Absolutamente A que exhumaran el cuerpo Y averiguaran Que historias locas Que hay en la vida Enroscada Hay gente enroscada Hay gente enroscada Hay gente enroscada Boludo Porque imagínate la madre Si Obvio No es una película Boluda Lo que estoy contando Es un documental La película Si querés ver películas Hay que poner el oído Sacate el semen del oído Te pusieron huasca en la oreja Mi amor Tenés que sacarte un poquito El semen de la oreja Y ahí escuchás bien Camilita Murió de neumonía Murió de neumonía Si lo googleás lo sabés No necesito No es una película Lo que estoy contando Tremendo Boludo ¿Cómo una persona puede vivir? ¿Por qué hay gente tan de mierda? Porque sí O sea El poder Hoy viene nuestro querido Paulo Kavlan Que siempre nos dice Que los asesinatos Las muertes y demás Solamente están hechas por dinero Y a veces no solamente por dinero Sino por envidia O sea Esa madre que envidia a su hija Por celos Por celos Boludo Wow La mamá de Brittany Mirá la mamá de Brittany Después se subí la mamá de Brittany Loca Tiene cara de loca Yo que estoy en este momento Busqué Con el bebé reno Tiene cara de Marta casi Por eso te digo De envenenar con arsénico Tiene cara No te la quiero poner con el No No puedo Bueno Buscala vos Julita Dale ¿Qué te cuesta? Ahí se puso negro ¿No te pusieron más gente Julita? Sola Sola quedó Julia Sola el galtillo Sola 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 Bueno Tengo Se comió el chongo ¿Cómo? Este es el chongo El chongo es horroroso El chongo es la madre El chongo y la madre El invitado de José Luis Rodríguez Que terminaron teniendo La gente va llegando al baile A ver de la mina Un bombón ¿Cómo te vas a casar? Comer la vieja ¿Cómo te vas a enamorar de esto? No digo la mina Una bomba Una bomba Yo te quiero decir una cosa Y la madre de él diciendo A él siempre le gustaron las minas jóvenes y lindas Yo no creo que se haya comido esta vieja El cagador tiene su encanto Llegó el puma No, no sé ¿Cómo se llama encantador? ¿Cómo me decía mi psicólogo? El psicólogo No, mi abogado Encantador de serpientes Eso Ojo con los encantadores de serpientes Cuando te quieren vender algo Encantador de serpientes Y te llevas esta muestra gratis No, no Y mentiroso Y todo era bueno Porque lo que pasa es que la gente que miente es una mentira Pero ahí está cuando la decidieron Se soltó el pelo Ahí está cuando le hicieron Con cara de triste Pusieron la peor foto ¿Cómo ese tipo ¿Cómo ese tipo Puede haberse ¿Cómo ese tipo pudo Hacer que la mina sintiera amor por él? Dale Tenés que ser una ¿Cómo haces? Y porque descubrió la parte rota de ella Y fue a taparla Y fue hasta ahí Porque es una mina divina Con todo por delante ¿Cómo te vas a enamorar? Es feo No vale tres carajos Es drogón Es mentiroso Es estafador Y es cagador La gente era bárbara Borda Le dice ¿Qué te pasa? Y ahí está ella con la mamá Que la quería la mamá encima Ella la quería Se la llevó a vivir con ellos dos Cuando se mudan a una mansión de Hollywood De un millón setecientos mil dólares Que la ganó ella Que se la ganó ella Y aparte él todo el tiempo Él se había casado En primeras nupcias Con una que le duró tres meses Porque la mina se dio cuenta Inmediatamente Que mentía A mí no me va a dar pulmonía Esta boba Se ve que la tenía drogada Y no se daba cuenta Que le mentía Pobrecita Me da mucha tristeza Me dio mucha pena Me dio mucha pena ver Cómo alguien Por amor Puede tirar su vida a la basura ¿Cómo podés tirar tu vida a la basura? Por alguien que no vale la pena Y la madre Capítulo aparte Una joyita Un monstruo Un monstruo O sea Qué tremendo es darse Aparte uno Te quedaste calladito No querés hablar más del tema Porque sos viejo Dale Es tremendo Es tremendo Cuando uno no La negación Vos no querés darte Cuenta De que una persona Tan cercana Como tu mamá Te está cagando ¿Cómo vas a querer Darte cuenta de eso? No podés No lo querés ver Es mamá Por las fotos Que están con la foto De la hija ya fallecida Parece que se engancharon Después que ella muere Claro Después que ella muere Dicen que se reconfortaban Uno al otro Por la pérdida de la nena En el recuerdo Pero reconfortarme Con la pija afuera Claro No me reconforte Con la que le ponías a mi hija Frotándome la garcha Adentro O sea Así de simple Te lo digo Yo sé que capaz Es un poquito fuerte Pero no me No tengo ni necesidad De reconfortarme Con mi yerno Estás la que chupaba a mi hija Estás la que chupaba a mi hija Estás la que chupaba a mi hija La misma Dejame probarla Que es un recuerdo Todavía siento sus labios Sus papilas gustativas Quedaron que tupito Te quiero nena Te quiero Te quiero nena Internet es letal Porque puse Para buscar Para ver Madres malas Y me salen Famosas que fueron juzgadas Como malas madres No, no, bueno Pará John Crawford Tráeme la historia De John Crawford Mamita querida Mamita querida, chicos Mamita querida Que mina brava esa también Tremenda Tremenda Bueno, mamita Otra Debbie Reynolds También Debbie Reynolds Debbie Reynolds Sí La madre de la que hizo De Ay, pará De la princesa Leia De la princesa Leia Que ella también tenía Algunos problemitas Con las drogas Pero Debbie Reynolds Era bastante conchuda Con la hija Porque siempre Hay una película muy buena Que la hacen Shirley MacLaine Y la otra Creo que es Este Ay, no me acuerdo el nombre De la mejor actriz Que existe en Estados Unidos Meryl De Meryl Streep Meryl Streep Hace de la hija Hace de De la princesa Leia Y la madre De Debbie Reynolds Hace Shirley MacLaine Y es esas madres Que te abarcan todo Vivas de Hollywood Vivas de Hollywood Que no dejan Que la hija Nunca crezca Y llegue a algún lugar Acá Nicole diría No se olviden de mamá No se olviden de mamá La monstra La mamá de Nicole Neumann Se quedó afuera Ya está Ganó ella Pero esas mamás Sean Crawford Buscame la historia De Sean Crawford Que es increíble Adopta a esos dos niños Para Hollywood Para Hollywood Los adopta Porque queda bien Para la etapa de la revista Porque queda bien Para la etapa de la revista Y a la más grande A Cristina No para de maltratarle De pegarle Y de hacerle De sirvientita A todos los machos Que llevaba a la casa Todo, todo Al nene lo quería Porque tenía un problema Porque era varón No, no Porque tenía algún problema También Después tenía otro tercero más Otra tercera más No No sabía yo Para qué adoptan Yo no lo quiero preguntar Acá en esta radio Pero a veces digo Para qué adoptan pibes Y después no se van a ocupar Sí Uno no quiere meterse En esa situación Porque la mamá Es la mamá Mamá Pero me imagino Que en los oyentes Debe haber algunos Que han tenido mi vida Es una hija de puta Madre tremenda Pero estoy hablando de eso Justamente Hacia ahí voy Sí, sí Hacia ahí estoy yendo Hijas de puta Hay madres hijas de puta Madre que se encaman Con el yerno Dale Por favor Dale En serio Primero no hay moral Hay una cuestión De la moralidad Que ahí falla Ahí falla un poco La moral Pero ponele Que no nos pongamos En moralistas Porque no tenemos Por qué serlos Pero igual está mal Dale Es tu mamá Dale mamá La madre que te cagaguita No es que quiero Estar cerca tuyo Como dijo Carlos Pasando el cepito Por la cara Quería estar cerca tuyo Bueno Mientras buscamos Las historias de John Crawford Mirá lo que es John Crawford Mirá la cara De esa mujer Igual Yo creo que Lo mejor que tiene Es cuando es más grande En la época más grande Hizo películas increíbles Una mejor que la otra Bueno chicos Tengo el caso Del bebé reno argentino No Porque ustedes saben Que yo estoy En Enrenada Estoy enrenada Enrenada Estoy enrenada Me volvió loca La peli La de la serie El reno pet Ramiro Simón Nació en Villa Urtuzar No tenemos nombres ¿Dónde es Villa Urtuzar? Acá atrás Acá atrás A donde vivía A donde vivía Coso Acá acá ¿Por qué tenés siempre Los pies mojados? Te puedo decir Está chivando ¿Qué haces flaca? Porque debo tener Está mojado Ah Está mojado Mirá Agrandá el plano Y mirá esta situación La locutora La número uno El carnet 2626 Ay para ¿Cómo te quedó la cicatriz De donde te quemaste? No Acá me No esto acá No No esto me sale todo el tiempo Y tengo que averiguar Qué es Ahora Le cortaban la mano Un cáncer Acá no puede ser Pero vos te quemaste ahí No Acá me inyectaban Cuando Porque tengo Risartrosis Y no puedo mover el dedo Pero hace un montón Que no me estoy inyectando Pero me sale esto Y ahora me salió de este lado Así que en cualquier momento Voy a ir Porque digo A ver si me tienen que cortar Pero tampoco lo uso mucho El dedo gordo no se usa Es el dedo gordo no se usa No, no Es asa Es el asa Es el que más se usa Es el que más se usa Pero bueno Capaz que me puedo poner Una prótesis Un dedo gordo Algo me voy a poner Chicos Le mandame una foto A la doctora Ramírez Bueno Este es director Guionista Escritores Coautor del proyecto De ley de protección A víctimas de abuso Psicopático Y personalidades Narcisistas Y escribió El libro Donde cuenta Su propia historia Sobreviviendo a un psicópata Ay por favor Wow que fuerte Estaba separado hace 9 meses De la madre de mi hija Es larga la historia Pero te la tengo que contar Porque vos sabés que yo Estoy acá para contar historias Como bien decía Paul Oster Lo que uno quiere Es escuchar historias Separado hace 9 meses De la madre de mi hija Tenía 33 años Trabajaba en el Congreso de la Nación Con Pino Solanas Filmaba Y editaba Muchas películas de él Una noche salía Un boliche con un amigo Que me representó A una chica Que él tampoco conocía Esta es Noel Me dijo Ella le preguntó A qué se dedicaba Él estaba por venderle Un guión a Estados Unidos Ella había ganado Un premio por un corto Ella le contó Que escribía canciones Para Diego Torres Y otros artistas Cuando crees Que vos estás conociendo Al amor de tu vida En verdad Estás preparado Están preparando Lo que te van a hacer A futuro Ay que fuerte Lo que dice No me pongas Esa parte que me equivoqué Cuando crees Que vos estás conociendo Al amor de tu vida En verdad Están preparando Lo que te van a hacer A futuro Cocinando Cuando te están Cocinando el conejo Cuando tenés a alguien Que te va a cocinar El conejo Hacen algo Mirá que interesante Lo que dice el tipo Hacen algo Hacen algo que se llama Alma gemelización Copian todos tus gustos Para que sientas empatía Esa gente que no tiene personalidad Entonces al no tener personalidad Lo que hace es A vos te gusta el jazz A mi me gusta el jazz A vos te gustan las carreras de auto Vamos a ver carreras de auto A vos O sea Tus gustos quedan Guardados en algún lugar Hasta que venga otra víctima Y te haces alma gemela Alma gemelización Situación que se ve en la película El día de la marmota Cuando él quiere conquistar Y conoce todos los gustos de ella Tremendo Y como se repiten los días La va corriendo por ahí Tremendo Bueno define Ramiro Él es creyente Ella le decía que había trabajado Con la madre Teresa de Calcuta Rezaba cada rato ella Son un camaleón Van tomando la forma que necesitan Dice de los psicópatas Quienes para doblegar emocionalmente A sus presas Hacen un minucioso trabajo De investigación Y estudio Que fuerte Lo que estamos viendo La primera etapa Es la del enamoramiento Te escuchan Te traen regalos Son super atentos Quieren saber Que es lo que te pasa Que es lo que sentís Cuáles son tus miedos Cuáles son tus sueños El sexo Es un recurso De captura y manipulación Que es más fácil Para las mujeres Que para el tipo Porque el tipo Si no sabe coger No hay manera Que lo pueda hacer El que te manipula Tiene que saber coger bien Pero no todos saben No Las minas es más fácil En mi caso No claro Pero las minas es más fácil Porque tenés que Solamente haciendo un par de boludeces Ya estás Ya está hecho Son malos Pero es así Pero es así Es la verdad Tiene la cartuchera La cartuchera es nuestra Entonces la verdad Que ustedes Digamos Los lápices son nuestros La cartuchera es nuestra El hombre manipulador Psicópata Psicópata Tiene que coger bien Si Si no coge bien No hay manera De que te maneje Pero generalmente Los loquitos Garchan bien Los loquitos Garchan bien No garchan también Es el 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 entreverado El medio Pero tejen Tejen Alrededor Salen tejer Bueno Noel tenía Un plan Para absorberlo Me dice Ay a ver Bueno El sexo es recurso De captura y manipulación Noel tenía Un plan para absorberlo Me dice Alguien importante De la televisión Quiere volver Con una serie nueva Nos gustaría Que fueses vos El que escribas el guion Esto ahí está La cosa de Te voy a dar algo Que vos estás buscando Te voy a dar poder Te voy a dar un lugar Te voy a dar algo Que vos no tenés La zanahoria Tenía solo un mes y medio Para hacerlo Por lo que dije No hay manera Es muy poco tiempo Te voy a hacer quedar mal Y me dice No Tenés que ser vos Lo convence A conchazos Lo convence Todos los días Luego de trabajar En el congreso Iba a su casa A escribir el guion De una serie inventada Me empezó a drogar Pero de eso Me di cuenta después No me podía levantar De la cama Veía todas las cosas En cámara lenta Como me había hecho Vegetariano Hace poco Ella me decía Que era por eso Ahora Chicos Los tipos Son más pelotudos En todo crees Crees en todo Lo que te dicen Por el poder de la concha No tienes un poco de criterio propio Está mambeado Está mambeado El chabón está totalmente Te dicen que va No averiguás Si es verdad Lo del guion Por eso creo Que estas víctimas Son víctimas también Porque le falta Le falta Un golpe de horno Porque dijo él Al principio de la nota Cuando pensás Que conoces Al amor de tu vida Ya está Amor de tu vida Sí puede ser Pero no me puedo levantar Por la lechuga Por el amor No gordo No Había un agujero No Hay agujero Tenía mal mezclado El tipo lo que tiene Es un agujero No es que esté conociendo Al amor de su vida El tipo lo que tiene Es un agujerazo Que necesita que le digan Que vale Que sirve Que es bueno Que va a tener Fortuna y suerte Y si vos le decís Todas esas cosas Ya está Y al 99% de la población Le decís eso Y engancha Vene Acabo de decirles Cómo meter en un cuenco Tres granos de arroz Con un imán Para ganar plata Y la gente que lo está haciendo Y la gente que lo hace Claro ¿Cómo no va a creer un tipo? ¿Cómo no va a creer un tipo Mientras una mina Se lo coge Que le dice Vos sos genial Sos divino Vas a ganar esto Vas a ganar Bueno, obvio Pobre tipo O sea, son víctimas Noel era el nexo Con los productores Del nuevo lanzamiento Según la trama del plan Me dice que el ex marido de ella Porque siempre meten a alguien Para que tenga celos Sí, ¿no? El psycho Un ex marido de ella Un militar La estaba acosando Milico Metió en la escena Todo Bien Noel perfecta Noel salía Noel escritora Y ahora ponemos un ex milico Y ahora ponemos un ex milico Que me acosa Y es violento Y que la quería Ni la había mirado Pero ya estaba Un ex militar La estaba acosando Y la quería matar Hasta salió en los medios En televisión Chicos Acordémonos de gente Que conocemos y mucho Que salieron minas A hablar mal Pestes de ellos Sí Diciendo cosas Bueno, ¿no? Sí Y vino acá a la puerta De la radio a buscarte A mí vino a buscarme Sí O sea Hay gente que no está bien De la cabeza Y no tiene que ver Con la sororidad No No Con la locura Con que seas varón Hay gente que necesita Es tan narcisista Que necesita que el mundo suceda Como ellos creen Que tiene que suceder Salió en los medios En televisión Convención El tipo lindo, ¿eh? Convención juez Que le dio un botón antipánico Me empieza a enloquecer a mí Y me dice que Nos quería matar a todos A mí A mi hija A su hija ya no la podía ver Porque Noel la maltrataba A sus espaldas Ya está en el tren fantasma El pibe, ¿no? Está adentro ¿Cómo no podés salir? Del tren fantasma Ahí ya es más difícil No, pero yo igual Digo Pregunto Yo he estado enamorada Algunas veces en mi vida No muchas Y me costó salir Pero salí ¿Cómo no salís? Porque está en el medio del tren Fante del viaje Bueno, pero digo ¿Cómo no salís? Porque digo Tan enamorado estás De esta loca Que no podés salir Porque digo Uno se Cuando ves Ves esto Más esto Más esto Y decís Ah, no, chicos Esto no va Y yo me recuerdo Hace muchos años Pero cuando estaba enamorada De el loquito Hacía esto Más esto Esto no me coincide Seguía Pero ya sabía Que no tenía que seguir Ya sabía Que tenía un fin Que tenía fin O sea, seguía Porque me seducía ¿Hasta dónde? ¿Qué hay eso? ¿Hasta dónde va a llegar? Pensaba yo Pero llegan 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 No tienen problema Hasta que vos Digas basta eso Claro Hasta que vos digas basta No hay Ellos no paran Y el basta está cada vez más lejos Cuando no tenés Esos elementos No, cuando estás enamorada El basta cada vez está más lejos Si no estás enamorada La primera Uy, chao Nos vemos Y se terminó Y lo que se come uno El verso El chamus Pero aparte Qué cantidad de laburo Al pedo Nena, por favor Qué cantidad de laburo Al pedo Ahora, hay gente Que no está bien de la cabeza No, pero salí de acá Bueno, a su hija Ya no la podía ver Porque Noel la maltrataba A sus espaldas A la hija de él Supongo Sí Y la madre Hago mierda Todo lo que puedo Te hago concha La vida Todo lo que puedo Y no te veo nunca más En la vida Claro, ahí pasó un límite Y casi indefendible Claro, ahí es indefendible Ahí ya Ahí ya no te puedo Defender más, flaco Bueno A los dos meses Y medio de relación Ella ya disponía Del manejo De sus redes sociales ¿Ya? Ah, bueno Lo tomó por completo Chicos, hay muchas minas Que hacen esto Muchas Y de su teléfono celular ¿Me prestás mi teléfono? No Esta, la historia Bebé relo Es un bebé de pecho La voy a poner en la concha Ya lo había aislado De su entorno Es lo mismo que hacen Los varones Lo que le hizo esta mina A él es lo mismo Que hacen muchos varones Muchísimos varones O sea, no es algo Que sea absolutamente Del género Del género masculino esto Yo creo que es del género humano Sí Lo hacen más los varones Hola hermosa Lo hacen más los varones Porque pueden Porque todo está hecho Para las denuncias Para todo Está hecho para ellos El manipulador No tiene género, ¿no? Una cosita Cuando En el caso de la mujer Esto que estás contando No es así al principio Al principio es otra persona No, pero dos meses duro Sí, pero va cambiando Ella va cambiando Sí, igual Al principio no es así Comprás porque no es de la misma manera Yo siento que cuando uno está con alguien Tan manipulador Ese manipulador Si es psicópata Y es narcisista Y es inteligente Ve algo en vos Que lo aprovecha Aprovecha porque ve algo roto en vos Y lo agarra para sí mismo Y lo alimenta Esa cosa rota que ve en vos Cuéntale a Eugenio Y después cambia ese rol ¿Vos tuviste que lo quitas así? Te estoy justamente explicando Que Después has cambiado Pero ¿Cuál de todas era? No quiero decir nombre Porque va a aparecer la esquina No Pero tú es de muchos años Sí Bueno Y yo no soy un pelotudo Pero sin embargo ¿Cuántos años tuviste? Como cuatro O cinco Yo tuve uno Cinco No, no Bueno Quiero decir que Uno nada más Empecé que había sido más Por lo que contaste Sí, pero fue tremendo Pero fue fortísimo Fue como diez Es que hay manipuladores Que son más sofisticados Y hay otros que son más barretas Lo que pasa es que está el inteligente Cuando te topás con uno inteligente Con el mediocre Le hacés Rascás así Y ves toda la boludel La ves en dos minutos Claro Y también También tiene que ver Si estás enamorado o no Pero no es el caso de este No, este estaba enamorado Esta estaba, sí Bueno, aceptó que la mejor opción Era resignar estos encuentros Porque ver a su hija Significaba un peligro para la pendeja El riesgo para su integridad física Crecía los fines de semana En los ratos de ocio Del ex marido De su actual novia Todos los fines de semana Íbamos a un hotel distinto A escondernos No Ahí es donde me empezó a vaciar Yo tenía una productora chiquita Y tuve que vender cámaras Luces, micrófonos Hasta mi auto Lo limpio Y todo para huir De un supuesto militar Que quería matarme Mi familia Me hacía comida Y me la traían a casa Yo ya no tenía más contacto Con nadie Ay Dios Ay chicos Me parte el corazón Te genera una adicción Más potente Que la cocaína Es algo químico El psicópata Como te mantiene En un estrés constante Eso es totalmente verdad Te hace segregar Mucho cortisol Que te va deteriorando El cerebro Empiezas a perder la memoria A corto plazo A perderte Y eso ayuda A que el otro te domine Por ejemplo Dejas la llave del auto Ella te la agarra Y la esconde Bueno yo Vos te acordás Lo que yo te contaba A mi me sacaba la llave Este hijo de puta Yo estaba durmiendo Y me sacaba la llave Me sacaba la llave De la que entraba a mi casa Yo me iba con el manojo de llave Pensando que tenía la llave Como me iba a fijar A ver que llave tengo Y que llave no tengo Pum Agarras y viste Y cuando volvía No tenía la llave Estás hablando de un monstruo Estoy hablando de un monstruo Claro Si Que se toma el trabajo Se tomaba el laburo Mientras yo estaba durmiendo Que me tenía que levantar Muy temprano Para ir a laburar Y me sacaba la llave Y yo no podía volver a mi casa Y me empezaba a perseguir Porque no estás en tu casa Un arquitecto de lo oscuro Un arquitecto de lo oscuro Por eso Cualquier negritud No me hace No Pero esto Estás hablando De que se tomaba el laburo Sí Se tomaba el laburo ese Sí Bueno Dejas la llave del auto Ya te la agarra Te la esconde Van manipulando la realidad Para que sientas Que te estás volviendo loco Ya había pasado Pero yo igual Digo Estuve un rato Mucho más de lo que tendría Que haber estado Pero cuando Abrís Los momentos de lucidez Vos te das cuenta Que estás en el lugar equivocado No No podés dejar de estar Porque la seducción Es fuertísima Pero sabés Pero sabés que estás En el lugar equivocado Sabés que estás atrapado En el lugar equivocado Pero no podés dejar de hacerlo En la telaraña Cuatro años Boludo Cinco Este tipo Este tipo Cuando está vendiendo todo Obviamente que se está dando cuenta Que está atrapado Y vos cuando te diste cuenta Me había sacado las cosas Y me había sacado las cosas Y las había vendido Boludo Me dejaba el departamento Me iba de viaje Volvía Y me había robado cosas de laburo Tiene que coincidir con un momento tuyo De agujero De bajón De no trabajo Un montón de cosas Pueden coincidir en ese momento Para que el otro Se haga cargo de vos De alguna manera Y te muestre una salida Te muestre una ventana ¿Cuándo te diste cuenta? Juan, pero qué fuerte Y bueno Pero fue la etapa mía De no laburo De no lugar De no Un montón de no De no cosas Entonces te los va cubriendo El psicópata Te va cubriendo esos lugares Que te faltan Que no es uno solo No es solamente una calle No, porque él hace que te falten más después 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 hace que te falten más lugares Pero al principio Claro Es de una solidaridad tremenda Te alquilo una casa Claro No, no Te manejo Te manipulo Yo soy tu representante No tenés laburo Yo voy a buscarte laburo por vos Vos quedate en tu casa Tranquilo No, qué espanto Si vos sos quien sos No, vos quedate tranca Voy yo, voy yo Y después ese rol va cambiando Necesito que me digas el nombre ¿Se la cono? Uy, uy Ahí está la cámara, boludo Carlos, está la cámara Sí En este momento Están pasándose En los nombres No, no En los nombres No sabía ¿Famosa? O sea Ay, no sabía Que era ella Y después hasta el sur O sea Sí, boludo Un horror Un horror Un horror Claro, un horror Y con la familia participando No solamente porque participan Sí, todos participan todos Yo igual pensaba En mi caso particular Yo no Siempre Yo estaba Laburaba muy bien Tenía mucho laburo Era muy buena siempre Pero era de otro lugar el enganche El enganche El enganche era de la cabeza Fue en otro lugar Había una cosa de Y de rock and roll De rock and roll Y también había una cosa de Admiración por la inteligencia Había Mutua Mutua Entonces era como muy Tremendo Pero Porque eran dos inteligentes No era un pelotudo No, no, no Porque hay psicópatas pelotudos Pero hay psicópatas muy inteligentes No, no era un pelotudo Primero te lleva allá arriba Con el enamoramiento Como dice Carlos Después te lleva allá abajo Quitándote todo lo que tenés Va manipulando la realidad Para que sientas Que te estás volviendo loco Ya había pasado La segunda etapa del plan La devaluación del ser Te va quitando Todo lo que tenés Al final un día Te trata bien Al otro día te trata mal Te desquicia El proyecto del guión Se deshizo definitivamente La prioridad estaba En la supervivencia En una nueva fase De aislamiento Ella le dijo Que una abogada Le recomendó Que se fueran a vivir Lejos Para que no los mataran Yo no puedo creer Que los hombres Sean tan pelotudos Sabes que acabas de decir Una palabra Que es extraordinaria Que es El desquicio El desquicio Te desquician Empezás a hacer Idioteces Cometer errores Que espanto chicos Pero tenés que estar roto Insisto Estos manipuladores No agarran Lo que no está Ya dañado Lo que uno tiene que jugar A no dañarse más Pero es muy difícil Porque hay una seducción Fuerte y potente En una nueva fase Del aislamiento Ella le dijo Que una abogada Ya te dije Le recomiendo El que hizo Se rapó Se compró anteojos Cambió su fisonomía Y alteró su identidad Para escapar Fueron a la casa Pero todo como una película Boludo Y el guion Porque yo me preguntaba Yo en mi locura También decía Pero espera El guion que íbamos a hacer ¿Dónde está macho? ¿Dónde está lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es? En algún momento volvés a Ese fue el enganche Bueno Porque ahí empezamos Fueron a la casa De un familiar de ella En Chilecito En La Rioja Durante esta convivencia Se tiraba al piso Actuaba convulsiones Uff Uff Le decía que estaba enferma De cáncer Y que era indirectamente Su culpa Porque la enfermedad Se activó Luego de que su ex marido La persiguiera Al enterarse De que estaba saliendo con él La historia es tremenda Yo te digo Flaco Si es mentira Es un gran libro Lo que estás haciendo Es un gran guion Es un gran guion Si sos un mentiroso Porque viste Yo ya a esta altura Digo cualquiera Pero no importa Pero no importa La historia es espectacular Porque aparte Conoce el paño Conoce como es Además le plantó En la cabeza La idea de que se hiciera Un examen de ADN Porque su hija Era en verdad De otro padre Hasta eso Loca de mierda Toda la novela Toda la hizo Toda Desquiciada Desquiciada Ahorraba plata Para costear Por un análisis genético Que nunca llegó a ser Era un recurso de ella Sugiere la víctima Para que él consiguiera dinero Dado que cada vez Que estaba cerca de pagarlo Aparecían gastos extraordinarios Aparte una vividora Encima Porque encima de todo eso Vivías Lo vivía el tipo Ahora que desgaste No Para Mental La puta Que te parió Salí de mi vida El tiempo que perdés Ella me pegaba Me hacía de todo Una vez me clavó un cuchillo Después se tiraba a convulsionar Y decía ¿Cómo vas a dejar una mujer con cáncer? Chicos Yo solamente pienso No llegando a este límite Que hay muchas relaciones Que son así Me parte el alma Pensar que hay gente Que por ejemplo Ahora está escuchando la radio Mientras va en el colectivo O en el tren Hacia su trabajo Y vuelve A estos infiernos Soy yo Y vuelve a estos infiernos Cuando podés No tenés necesidad de volver Lo que pasa Que lo económico Nos hace volver a lugares de mierda Salí de ahí No a todos Pero a veces Si el problema es económico Nada más Este país No ayuda en una verga Ya eso no te deja salir No, claro Sus amigos organizaron Un operativo de búsqueda Pero no sabían Dónde estaba Porque ella no había dejado Rastros de su paradero Encima De chilecito Se trasladaron a Córdoba Córdoba capital Empecé a limpiar autos Y a comer de la basura Todo lo que conseguía Se lo daba a ella Ay chicos Es muy fuerte Terminé hecho pelota Se me veían las costillas Era piel y huesos Y él decía ¿Para qué te quería así? Viste esa gente El vampiro El vampiro El que te chupa Claro Era piel y huesos Estaba muerto por dentro Había perdido a mi familia A mi hija Ya no quería vivir Y jugaba a que me atropellen Claro Limpiaba autos Se aburrió Cuando no le serví más Cuando vio que ya no me podía sacar más nada Me dijo que me volviera a Buenos Aires Ramiro regresó a su casa Lo recibieron su mamá y su hermano No podían creer En el estado en el que estaba Chiquis Me dan un poquito de agua Es tremendo Es tremendo boludo Tremendo Tremendo Tremenda la historia Porque llegó hasta las últimas Pero Atención No creas que si Vos Estás en una En una situación así Ay pero a mi no me llega No llego a tanto Entonces No es tan grave Como decíamos con Humberto Por esto me voy a separar Si mi amor Por eso En la primera mentira Te tenés que separar Ahora En la primera violencia Te tenés que separar Salí En el primer lugar de confusión Que vos decís Que me estás diciendo Infeliz Transhace la primera Transhace la que sigue Que no vea a mi hijo Que no vea a mi hija Ahí tenés que irte Correte Claro No tenés que esperar Tener que volver hecho Una basura A la casa de tus papis Porque no Porque no pudiste más Hay alertas Uno no los ve O uno se hace el pelotudo Uno se hace Mira para otro lado Hace cuenta que Pero hay alertas Todo el tiempo En estas cosas Bueno cuando Ella me pegaba Bueno se aburrió Va a Buenos Aires Gracias mi amor Cuando no le serví más Me mandó a Buenos Aires Regresé Lo recibieron la mamá Y el hermano No podían creer En el estado en el que estaba Le siguió mandando plata A él Ya había perdido su auto Ya había explotado A su familia De a poco Bueno es peor Que estar En la heroína Y es algo Una dependencia parecida Es una dependencia parecida Hay gente que es tóxica Pero a niveles De no de gracia No no es Hay que De desgracia No de gracia Porque además Ya quedaste vacunado O sea no estás al lado de ella Pero te sigue influenciando Igual a distancia No podés estar al lado más de nadie Estás hecho Y te sigue influenciando Tenés que ir solamente a un lugar A recuperarte De la cabeza A un psiquiatra Mi amor No hay otra forma Porque es raro Este tipo está loco Ahora cuando salís de la trampa Y mirás para atrás Decís como pude Pero la pudiste toda Hasta tu familia De a poco Ya sin la asfixia Ni la influencia de ella Empezó a despertarse Lo que lo terminó de despabilar Fue ver la serie Que estaba por comercializar Al mercado estadounidense Y que había entregado Un mes antes de conocerla Convertida en película Vendida a más de 20 países Con el mismo guión Que él había escrito Se lo cagaron Le cagaron Él lo escribió Ahí fue cuando me di cuenta Ahí fue cuando me di cuenta Desaparecí 5 años del mundo Y de repente Vi lanzada en las plataformas La serie que yo había escrito ¿Qué? ¿Qué serie? No sé Ahora Beberreno No sé Beberreno No, no Beberreno ¡Alto mitómano! Para mí es El chabón Para mí flaco No sé El padrino El padrino Yo estoy en una etapa Donde no le creo nada A nadie Nunca creo demasiado Pero ahora menos Empecé a investigar A juntar pruebas Charlas por Whatsapp Con mis amigos Hablé con el militar Que me quería matar El psicópata No había sido él Sino ella Le había hecho lo mismo Que a mí Casi pierde el trabajo Y tampoco pudo volver A ver a su hijo Ah, existía el militar Era real No, no Pero yo quiero saber Cual es la serie Claro Porque si no Algo de mitomanía Hay aquí La denuncia penal Contra Noel Radica en los tribunales De la justicia Él sabe Que ella tiene Cinco víctimas más Claro, ella no para Y que subsiste Por sus estafas Desconoce Si sigue viviendo En Córdoba O se se mudó A Miami Por ahora Opta por dejar Los tatuajes Que ella presionó Para que se hicieran Oh, Dios Chicos, me da una pena En el antebrazo izquierdo En letras cursivas Conserva la frase Noel Endless Love Y Noel Amor sin fin Está muy bien escrito Es fácil de leer Está muy bien escrito Todo esto Es muy fuerte Muy fuerte Mamá Noel Mamá Noel Mamá Noel La mujer esta Yo no sé si será Todo tan verdadero Porque digo El tipo está muy roto Quiero ver la serie Pero quiero saber Qué serie es Está tan bien construido Que elijo creer Está muy bien construido Está muy bien construido Está muy bien construido El relato está perfectamente construido Es perfecto Pero quiero saber ¿Cómo se llama la serie? ¿Quién te chorió? ¿Dónde la viste? Averigüemos ¿Dónde la vimos? ¿En qué plataforma? Porque yo creo que una persona hecha concha Te empieza a ser concha también Obviamente Y capaz que él también empieza A divagar un poco la verdad De qué fue y qué no fue Que es verdad y qué no es verdad Esta es la historia En la que puede terminar tu vida Si estás con alguien Con quien no tenés que estar 10-14 en la República Argentina ¿Estás en Pop Radio 101.5? ¿Estás con un psycho? Tiene cuidado Te comen la cabeza Te comen la mente Te comen el corazón I can't seem to face Up to the facts I'm tense and nervous And I can't relax I can't sleep Cause my bed's on fire Don't touch me I'm a real life wire Psycho killer I can't see ¡Suscríbete al canal!